Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traje este videíto a compartir de unas uñas con efecto de gato muy elegantes para esta temporada con los colores otoñales. Y espero que a ustedes les guste, espero que también les guste lo que es la nueva, el nuevo foco de lo que es la cámara, la nueva, pues esta, la vista previa, ¿cómo se le puede llamar? El foco, la calidad del video, no sé cómo le llamen ustedes, pero pues espero que les guste. Como pueden observar, chicas, aquí estamos haciendo la aplicación del color nude, este color nude, chicas, es de la marca de Fantasineos. Y pues aquí a continuación estamos haciendo la aplicación de este mismo tono. También, chicas, les quiero platicar en esta ocasión, en este videíto, mientras ustedes están viendo la aplicación, cómo es que yo hago las aplicaciones de los acrílicos. Les quiero comentar que hoy fui a la tienda de mi amiguita Melisa Loera y estuve comprando algunos productos, como es un acrílico. Estuve comprando acrílico, estuve comprando monómero, estuve comprando algunas cositas que me hacían falta para lo que es mi mesa de salón. Y aquí estoy utilizando un monómero que ellas me recomendaron y que ellas me regalaron, me hicieron el obsequio, pues mi amiga Melisa Loera, me hizo el obsequio de este monómero que estoy utilizando. Pero próximamente, en el próximo video les estaré mostrando cuál monómero es. La verdad, me gustó bastante lo que es el monómero, es como de secado entre medio o algo así, no seca ni rápido, ni seca lento. No tiene un olor fuerte, es de sandía, algo parecido, pero la verdad que me gustó bastante lo que es este monómero. Le doy gracias a mi amiga Melisa Loera por este regalito que me dio y muchas gracias, lo voy a aprovechar, lo voy a probar. Y como dije, iba a decir que si lo había utilizado, pues sí, sí lo utilicé en este mismo video. Me quise hacer las aplicaciones en mi misma mano para que ustedes vean una aplicación diferente a la mano de práctica. Y bueno, como realmente trabajo yo en lo que es una mano real. Bueno, pues ya de haber dicho eso, chicas, también compré lo que es un imán para el efecto ojo de gato que no lo tenía. Tengo los esmaltes, pero no tengo el imán. Luego estaré comprando algunos esmaltes más porque ya que estuvieron saliendo muchas colecciones de diferentes tipos de ojo de gato. Entonces estaré comprando otro imáncito aparte porque también este pues es de una forma. Ahorita más adelante lo van a estar observando ustedes cuando lo esté aplicando. Pero voy a tratar de comprar el otro imán que es como cuadradito. Estuve comprando también algunos tips, los tips que son en punta estralar de punta de coffin. Así como lo pueden ver ustedes aquí a continuación. Son los tips que compré. Y una resina de la Acrylove. Recuerden que yo siempre utilizo esa resina. Últimamente estaba utilizando la de Obelín, pero ya regresé a la de Acrylove. Y pues bueno, ahora sí, chicas, ya después de haberles platicado eso y darle gracias a mi amiguita Melisa Loera por el regalito que me hizo. Muchas gracias. Muy padre el monómero, la verdad me gustó bastante. Y bueno, aquí ya volviendo al video, chicas, vamos a empezar a encapsular lo que es la uña del dedo medio. Por lo regular siempre les muestro cuando encapsulo una uña, chicas, y siempre les muestro el limado de una sola uña. Eso es para que ustedes vean cómo es que yo hago la aplicación del acrílico y cómo hago la aplicación o la técnica del limado que tengo yo. Aquí estamos aplicando una segunda perlita, como ustedes pudieron observar. La vamos a difuminar muy bien con el pincel. Luego, antes de que se me olvide, luego próximamente les estaré enseñando un pincel que me quiero comprar. Porque pues este ya está viejillo, ¿no? Ya está viejillo y ya requiere descanso. Entonces pues próximamente que me compre uno, les estaré mostrando qué tipo de pincel me compraré. Ahí estuvo la aplicación del acrílico cristalino. Aquí vamos a empezar a limar. Vamos a limar faldones primeramente. Vean cómo yo me ayudo con mis propios dedos para sostenerlos y no lastimarme lo que es la uña natural. Recuerden que si ustedes quieren practicar en sus propias uñas naturales, chicas, solamente aplíquense un gel que sea efecto mate a terciopelado. Para que no batallen, no batallen y se puedan quitar las uñas rápido al terminar de grabar su video. Aquí estamos limando. Vean cómo yo limo la zona de cutícula, cómo limé lo que es la superficie de la uña. Aquí desenfoca un poquito. Todos desenfocamos cuando estamos grabando porque nos ponemos mucha atención en lo que es el limado. Entonces pues ahí muchas veces desenfocamos. Aquí vamos a dar un buen pulido porque recuerden que hasta los mejores máster pulen sus uñas, sus trabajos, chicas. Así es un trabajo más presentable, más bonito. Estoy terminando de pulir las uñas. Vamos a dar una sacudidita. Este sacudidor lo tengo ahí de fondo de pantalla porque me ayuda a que la iluminación quede perfecta con el fondo blanco, chicas. Como que me gustó bastante. Estos pinceles, ese pincel que les estuve mostrando ahí a continuación también, lo estuve comprando el día de hoy. También ahí en la tienda de mi amiguita Melissa Loera. Tiene productos muy, muy, muy buenos. La tienda está muy surtida. Entonces hay de todo un poco. Lo que busques ahí lo encuentras. Para la gente que es de aquí de Chihuahua, pues ya sabrán. Ya la conocen. La mayoría conoce la tienda. Y la que no, pues te invito a que te eches una vuelta por aquellos lados. La verdad tiene productos muy accesibles y mucha cosa bonita para las uñas. Ahí hay muchísima variedad de productos. Entonces, pues ahí está el dato curioso, ¿no? Este, bueno, aquí estamos haciendo la aplicación del gel semipermanente que es con el efecto ojo de gato. Pero aquí solamente con este liner tan bonito que me gustó. El color rose gold también me encantó. Gracias a mi amiguita Belli por recomendármelo también. De ahí de la tienda de Melissa Loera. Gracias a Belli porque ella siempre me recomienda los productos que ella haya utilizado y todo eso. Y siempre me han funcionado. Fíjense, todo lo que me recomienda siempre me ha funcionado. Gracias Belli. Te mando un saludote. Y bueno, chicas, aquí estuvimos marcando solamente el francés. Este es el imán que yo compré para hacer el efecto ojo de gato. Véanlo, es como un tubito. Solamente lo voy pasando por diferentes posiciones de lo que es la uña. Hasta que a ti te guste cómo te quede el efecto también. Es la primera vez que utilizaba un imán de esta forma, chicas. Siempre utilizaba yo los imanes de otro tipo de imanes cuadraditos. Así que ya en la forma. Entonces, en esta ocasión me recomendaron ese y pues lo compré. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo prácticamente lo mismo. Marcando solamente el área de sonrisa. Como ustedes pueden apreciar ahí. No importa, chicas, si te queda un poco sueca hacia abajo. Pero que del frente de la sonrisa hacia arriba te quede lo más circular posible. Ya que en la parte de abajo, pues vean cómo yo lo estoy haciendo con el liner. Solamente rellenándole las anclas de tensión. Porque después me voy a ayudar con la brocha que está más gruesa que la del mismo del esmalte. Me voy a ayudar para esmaltar completamente lo que es la base. Vean cómo le hago aquí. Si en el momento, chicas, de ustedes estar aplicando este esmalte. A ustedes se les corre. O pueden que se salgan de la zona de sonrisa. Como me pasó ahí en ese pedacito. Solamente limpienlo, chicas. Limpienlo. No pasa nada. No lo metan a curar. Para la gente que es principiante en esto de los efectos del ojo de gato. No se mete a curar. Antes de meter a curar a la lámpara, la tienen que hacer el efecto. Y después meten a curar. Aquí estamos haciendo la aplicación del esmalte. Vean qué bonito para estos... ¿Cómo se dice? Para estas fechas, chicas. Estos tipos de colores como dorado, cafezoso. No sé cómo le... Como cobrizo. No sabrá Dios, chicas, qué tipo de color sea. Pero la verdad está muy bonito. Simplemente así el color sin el efecto se ve bonito. Pero pues ustedes saben que a uno le gusta estar experimentando aquí. Por eso yo le puse para experimentar el imán. Y después ya más adelante ustedes van a ver cómo vamos a decorar. Algo leve, algo sencillo, algo rápido. Pero la verdad pues el video quedó... El video, el diseño quedó muy bonito. Muy para la ocasión, para la temporada y todo eso. Vamos a aplicar el imán. Antes de meter a curar la lámpara, como les digo, se pone el imán. Se pone... Vean cómo va dando el efecto. Como que se oscurece. Vean cómo dio el efecto ahí. Entonces, esto es la magia del imán, chicas. Vean cómo le hago yo de esta manera, poco a poco. Como que le iba agarrando ya la onda, lo que es el imáncito. Y pues la verdad me encantó cómo quedó. Vamos a poner unos cuantos cristales aquí. No vamos a poner muchos en esta ocasión. Quiero que sea un poquito un diseño más discreto para esta temporada de otoñales. Algo así. Ahí disculpen mi pronunciación, chicas. Pero la verdad que a veces no sé ni cómo se pronuncia. Parece que soy de otro... ¿Cómo se dice? De otro país en vez de mexicano, la verdad. Pero, pues bueno. La verdad, el efecto quedó súper, súper bonito. Aquí, como pueden ustedes observar, todavía no le aplicamos el brillo. Solamente curamos en lámpara. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar el cristalito. Recuerden, chicas, que ustedes al momento de aplicar el cristal, deben de asegurarse que su resina esté completamente seca, chicas. Que su resina esté completamente seca. Para el momento de nosotros aplicar el gel, no se nos vaya a contaminar del mismo pegamento de lo que es la resina. Y pueda, pues se echa a perder lo que es el gel. A mí se me han echado a perder varios. Entonces, ese es el dato curiosito que les traigo también aparte en este videíto. Vean qué bonito se ve la decoración. Más sutil. Más este... Pues más bonita. Más elegante y todo eso. Aquí estamos aplicando lo que es el gel. Ya para terminar el finalizado y meter a curar la lámpara. Recuerden que la lámpara... El gel se mete a curar la lámpara dependiendo los watts de cada lámpara. La mía es de 48 watts y yo la meto solamente por un minuto. Con un minuto es más que suficiente para que mi lámpara seque lo que es, pues, el gel. Ahí estamos aplicando lo que es el gel. Como les digo, vamos a estar difuminándolo. Perdón. Aplicándolo desde zona de cutícula hacia zona de punta. Sellando faldones y puntas, chicas. Recuerden que el gel nunca va por encima de los cristales porque los... ¿Cómo se llama? Les hace perder el corte natural que traen de fábrica y se ven feitos, chicas. Como si fueran unas bolitas ahí pegadas nada más. Aquí más adelante les voy a mostrar el resultado final. Y al final del video les dejo lo que es una fotito esperando que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció este diseño. Este es el resultado final. Si se las pondrían o no se las pondrían. Compártanlo. Suscríbete si no estás suscrita. Y cliquea la campanita de notificaciones. Deja un like, deja un comentario. Comparte este video. Y nos vemos hasta el próximo video. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.